La violencia perversa La violencia perversa aparece en los momentos de crisis, cuando un individuo que tiene defensas perversas no puede asumir la responsabilidad de una elección, de una elección sobre todo difícil. Este tipo de violencia es indirecta y se ejerce, como anteriormente os acabo de decir, sobre todo a través de la falta de respeto. Vamos a verlo con un caso claro, con un caso real. El caso de Mónica y Luciano. Mónica y Luciano llevan 30 años casados. Hace seis meses que Luciano tiene una relación extramatrimonial. Y se lo dice a Mónica, diciéndole que no puede elegir. Desea permanecer con ella y paralelamente seguir con esa relación. Mónica rechaza su propuesta con determinación. Y entonces su esposo se marcha. Desde que se marcha a Luciano, Mónica está hundida. Se pasa todo el tiempo llorando. No duerme ni come. Tiene síntomas psicosomáticos de angustia. Sensación de frío, bola en el estómago, taquicardia. Mónica siente ira. Sin embargo, esa ira no es contra su marido, que es el que la hace sufrir, sino contra sí misma, por no haber sabido retenerlo. Si Mónica pudiera sentir ira contra su marido, le resultaría más fácil defenderse. Pero para sentir esa ira, debería aceptar que su marido es agresivo y violento. Una vez que aceptara esto, esto podría conducirla a dejar de desear que volviera. Cuando uno se encuentra en un estado de choque, como el de Mónica, es más fácil negar la realidad de los hechos y permanecer a la espera, aunque esta espera esté cargada de sufrimiento. Más adelante, Luciano le pide a Mónica que sigan almorzando juntos regularmente para mantener la relación. De lo contrario, correrían el peligro de que él se marchara para siempre. Si ella se aleja, él la olvida. Si ella se muestra deprimida, él deja de tener ganas de seguir a su lado. Para más sin reír, Luciano sigue los consejos de su psicoanalista y llega a proponerle a Mónica que conozca a su amiga, con el fin de que la palabra circule. A todo esto, en ningún momento parece que Luciano se haya planteado la cuestión del sufrimiento de su esposa. Dice simplemente que está harto de verla con esa cara de muerto. Al culpabilizar a su esposa de no hacer lo necesario para retenerlo, Luciano se descarga de la responsabilidad de la decisión de la separación. La negativa a responsabilizarse de un fracaso conyugal se encuentra a menudo en el origen de una basculación perversa. Un individuo que tiene un fuerte ideal de pareja mantiene unas relaciones aparentemente normales con su cónyuge hasta el día en que debe elegir entre esa relación y otra nueva. Cuanto más fuerte sea su ideal de pareja, más fuerte será su violencia perversa. No puede aceptar esa responsabilidad. Su cónyuge deberá cargar con ella completamente. Si el amor disminuye, considera responsable a su pareja por una falta que ésta habría cometido y que no se nombra. También suele negar verbalmente esta disminución del amor, aunque tenga lugar realmente. A veces no se trata de un movimiento perverso transitorio, sino de la revelación de una perversidad que se había ocultado hasta ese momento. Se trata de un movimiento perversa. En el maggotón. Gracias por ver el video